esta es la laguna de tota una de las maravillas del mundo ubicada en el departamento de boyacá está en una altura aproximada de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar sencillamente espectacular y desde este hermoso lugar en nuestra sesión de tributo el vallenato queremos hacerle un homenaje especial al vallenato no en acordeón sino en guitarra así que en superusa tv hay momento para tributo a la guitarra vallenata desde la laguna de tota maravilla mundial en superusa tv y dice y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.